A les van palabras del maestro Pang sobre las emociones. Generalmente la inestabilidad emocional es causada por una falta de chi interno y una nutrición mental insuficiente, especialmente para aquellos que son propensos a la irritabilidad. Por ejemplo, cuando uno está agotado, incluso un pequeño estímulo puede provocar irritabilidad e incluso ira. Como dijo Lenin, la ira es una manifestación de impotencia, lo cual revela la esencia del problema. Con la práctica, a medida que el junio en chi se va llenando gradualmente, la mente recibe una nutrición suficiente de chi. Las funciones se fortalecen y tienden a estabilizarse y las emociones ya no fluctúan fácilmente. Además, la fluidez de chi también puede conducir a un carácter más abierto. La abundancia de chi crea las condiciones materiales para ayudar a otros y encontrar la alegría en ello. Espero que estos fragmentos les gusten y sobre todo los invito al podcast en donde estamos desglosando toda la información del libro de docencia del Maestro Pan. Por cierto, sin duda me ha cambiado el carácter porque cada vez soy un instructor más suavecito. ¡Ora sí, bye!